También, balnearios de Michoacán se recuperan poco a poco con la reactivación económica. Los balnearios y parques acuáticos del municipio de Guandacareo han sido severamente afectados por la pandemia del COVID-19. Y es que hace apenas un par de meses, después de casi un año, se les permitió operar a un 50% de su capacidad, hecho que les ha ayudado a sobrevivir. Sin embargo, llevan arrastrando un déficit económico bastante importante. Así lo explicó Octavio Díaz, encargado de balnearios. No, pues nosotros ahorita, mayormente estos establecimientos, en el caso aquí de este balneario, se ocupa casi más o menos de unos 700 mil pesos por año en mantenimiento, que lo cual ya traemos ahí un déficit. Y aquí como sociedad traemos un déficit como de 700 mil pesos. Mayormente aquí pues las nóminas se van cubriendo conforme vas tú agarrando dinero en la semana. Sí, obviamente que sí. Sí, este, pues aquí más o menos se mantenía de un promedio de unos 10 empleados. Ahorita estamos trabajando nada más con 6, 7. Así es. Sí, aquí hacemos de todo. Mira, ya estás viendo que andamos barriendo, andamos, este, desde temprano se levanta uno a darle mantenimiento a las aguas, sí, clorarlas y, este, y mantenerlas limpias todos los días. Por otro lado, Octavio recordó que la Semana Santa es la época fuerte para este sector. Sin embargo, solo se pudo apreciar un 40% de afulencia. En esta ocasión, inclusive los fines de semana que caen en quincena resultan ser más favorables. Mire, fíjese que lamentablemente desde el año pasado, desde que entró en confinamiento, no estoy, no recuerdo precisamente, pero fue creo a partir también del mes de, fue de marzo. Este, pues, estuvo un poquito flojo, que siempre, bueno, lo que estamos esperando siempre, la mejor presentación es la Semana Santa. Llámese por, aquí influyen muchos factores y muchas cosas. La cuestión es por, sí sabía que Distapalapa es este, donde se hace el Viacruz es el más grande de México, ¿verdad? Y luego es en Araró, es el segundo más grande de la República y luego el tercero es aquí en Guandacareo. Entonces, todo eso siempre se ha visto la afluencia de gente cuando viene en Semana Santa, por eso es simple y esas razones, pero como ahora todo estuvo, ahora del confinamiento, pues, estuvo esto de los balneeros como a un 30% de su capacidad, pues ya como un 40%, más bien. Me va a creer que más bien de los días de los, de las quincenas y los domingos se ha estado reflejando mucho mejor las entradas que lo que fue en Semana Santa. El señor Octavio recordó que la mayoría de las familias de este municipio laboran o dependen de la economía que se genera en los centros acuáticos. José Vidales en las imágenes, Amirani Gutiérrez, Noti 13.